Pues que creen, hoy les traemos estos deditos de queso que están deliciosísimos y aparte están muy sencillísimos de preparar, acompáñenos. Lo primero que tienes que hacer es agarrar tus papas, las vamos a pelar y las vamos a cortar por pequeñas tiras y después las vamos a hacer en pequeños cuadritos. La finalidad de esto es de que al momento de hacer nuestra cocción, de ponerla a servir, se hiervan muchísimo más rápido y también al momento de apachurrarlas, le batallas muchísimo menos, así es que a cortar todas nuestras papas en cuadritos. Ya una vez que terminamos, ahora sí, las vamos a poner en un bowl y las vamos a llenar de agua hasta el tope. La finalidad de esto es quitarle todo el almidón que tengan nuestras papas ya que libera demasiado y en exceso amigos eso es muy malo. Bueno, cuenta la leyenda que te puedes estreñir, así es que yo quiero evitar eso. Le vamos a mover para que suelte bien su almidón y lo vamos a dejar ahí unos minutitos. Entonces ahora sí, vas a volver a enjuagarlas y las vas a agregar limpias a tu ollita, a tu pato, en donde sea que las vas a cocer y las vas a poner agua potable hasta el tope. Lo vamos a hervir a fuego alto medio hasta que tú veas que tus papas están suaves. ¿Cómo saber? Pues bueno, puedes ponerla con un tenedor o con un cuchillo perforarla y si tu papa se perfora sin ningún tipo de problema, entonces que tu papa ya está bien cocida. Ahora sí llevamos más para allá que para acá amigos, vamos a colar nuestras papas para poder trabajar con ellas, las retiramos del agua. Vean nada más, parece que me voy a hacer una exfoliación. Y las vamos a poner en un bol, ahora sí les vamos a agregar la mantequilla. Y en este punto amigos, es donde pueden experimentar en sus casas, ya que le vamos a echar cualquier especia que a ustedes les guste o que tengan a la mano. En este caso simplemente les pusimos sal porque queríamos que supieran sencillas, pero tú le puedes agregar pimienta, paprika, ajo molido, jengibre, lo que a ti se te antoje y tengas a la mano amigos. Pues el chiste de la cocina es experimentar. Y bueno, este paso es muy sencillo, como ya vieron simplemente tenemos que apachurrar con un apachurrador hasta que quede totalmente uniforme nuestra papa con la mantequilla y se nos haga como una pasta. Vamos a agregarle un chorrito de leche que nos va a ayudar a potenciar el sabor y también nos va a ayudar a darle una consistencia más cremosita y más suave amigos. Así es que apachurramos e integramos junto con nuestro puré. La verdad es que me encanta este proceso de integrar todo y apachurrar para que se haga nuestro puré totalmente homogéneo amigos, no sé ustedes. Y ahora sí, vamos a lo más chido, le vamos a agregar nuestro queso rallado. Tú le puedes poner queso mozzarella, queso manchego, de preferencia un quesito que sea firme para que no se te esparrame cuando lo vayas a freír con tu aceite. Una vez que por fin terminamos, vamos a ponerlo en una manga pastelera de preferencia porque es muy pesado en una bolsa, te recomiendo una manga pastelera sí o sí amigos. Si fijan que está de volada la receta, o sea si te llega un invitado así rapidísimo te la puedes sacar de la manga amigos y aparte sorprende. Ahora sí vamos a poner un papel en playa en una charolita, si no puedes usar papel en playa puedes usar una bolsa, el chiste es de que no se nos pegue en la charola. Y la vamos a hacer un corte en nuestra manga para hacer tiras de esta manera, vamos a hacerlas derechitas de todo el tamaño de la charola. Y vamos a repetir este proceso hasta que se nos acabe el puré de papa. Y bueno aquí es donde tú puedes jugar también un poquito con las formas, yo en este caso hice tiras, pero tú puedes hacer bolitas, puedes hacer tortitas, puedes darle cualquier forma que se te ocurra para que sea un poco más divertido a la hora de cocinar. Ahora sí lo vamos a meter al congelador y lo vas a sacar hasta que tu tira se pueda cortar y trabajar de una manera fácil. Esto con la finalidad de al momento de freírlo no se nos deformen nuestras figuritas. Ahora sí vamos a aplicar la técnica milenaria amigos, la vamos a pasar primero por harina, es importante que esté muy bien cubierta ya que de esto depende de que tu empanizado se vea parejito. ¿Sale? Entonces la vamos a agregar después al huevo para que se diera muy bien nuestro pan molido. A mí en lo personal me da asquito la textura del huevo, pero bueno es muy probable que termines haciéndolo con los dedos, así es que ánimo que esto ya casi se acaba. Muy bien, ahora sí lo escurrimos y lo vamos a poner en nuestro pan molido. Nos limpiamos las manos y vamos a cubrir nuestros quesitos con el pan molido de manera uniforme para que queden bien parejitos. Y ahora sí ya terminamos amigos, este es el resultado de cómo les deben de quedar, se ven hermosísimas. Ahora sí vamos a pasarlas por aceite y lo vamos a calentar previamente, no hay que dejar que hierva, pero tampoco hay que dejar que esté tan frío, para eso vas a hacer una prueba aventándole poquito pan molido y asegurarte de que no esté tan caliente porque te puede quemar el pan y no va a tener una cocción uniforme por dentro. Así es que vamos a ponerlas con cuidado, igual también trata de poner poquitas porque luego enfrían mucho el aceite y se batalla el doble para que se fríen. Ya que veas que tus deditos están tomando un color doradito, ahora sí los verificas que estén bien selladitos y los vamos a ir retirando del fuego uno a uno. Esa es la consistencia que deben de tener. Los vamos a poner unas servituallas para evitar el exceso de aceite. Yo en lo personal soy súper fan de la papa, por eso es que elegí esta receta y si a ustedes también les gusta, por favor déjenos en los comentarios para saber y seguir haciendo recetas que tengan que ver con la papa. Y listo amigos, por fin terminamos. Este fue el resultado de nuestros retos de queso, están súper ricos y prácticos. Además de que los puedes acompañar con cualquier dip de tu preferencia, este lo hicimos de ketchup con barbecue y limón. Así que bueno, si les gustó esta receta no olviden de suscribirse, darle un like, compartir y déjenos en la caja de comentarios qué más quieren que preparemos.